Que gané en Buenos Aires, que en el 2005, jugué con Nadal en cuarto y final también. Y después Nadal ganó Raga Robos, Acapulco, ganó todo. Acá le ganaste, acá le ganaste. Y fue lindo, o sea, eso también me gustó. ¿Y con quién te quedaste con la gana? ¿Con quién me hubiese gustado ganarle? Sí. A mí me gustaba mucho como jugaba el Chino Ríos en su momento. Y nunca en mi vida le pude ganar, ni le voy a ganar. Nunca. O sea, es como que tengo una traba que me parecía tan fenómeno jugando al tenis que me hubiese gustado por ahí poder hacer algo más con él.